El término en inglés, selfie, fue proclamado en el 2013 como la palabra del año, por la editorial Oxford University Press. En 2005, el fotógrafo Jim Krause definió que se trata de una autofoto, generalmente con un teléfono inteligente o una cámara web, y que se publica en el sitio online de alguna red social. Poco a poco, ese objetivo se ha convertido casi en una necesidad insaciable. Y en Honduras, la galería al aire libre más grande de Centroamérica se ha convertido en un escenario perfecto para esta práctica. El pintoresco municipio de Cantarranas, en Honduras, se ha convertido en un espacio de encuentro para que sus pobladores y turistas, locales y extranjeros, aprecien la galería a cielo abierto más grande de Centroamérica. Miles de personas visitan el llamado Pueblo Selfie para ver y retratarse con los cientos de pinturas a gran escala que dan vida a los muros del lugar. En el 2017 comenzamos con nuestro primer encuentro de muralistas de Centro y Sudamérica. El pasado mes de noviembre, Cantarranas fue declarado como la galería abierta más grande de Centroamérica con sus 130 pinturas a gran escala. Además, en el primer día de 2020, el Pueblo Selfie presentó unos faroles artesanales que alumbran las famosas escalinatas, que durante años han sido la figura insignia de Cantarranas. En cuanto al arte, el arte que estamos respirando en nuestro arte ancestral, el arte que antes hacía en nuestro pueblo. Según las autoridades municipales de Cantarranas, en la elaboración de los murales han participado más de 40 artistas de Centroamérica, México, Argentina y Paraguay y se siguen sumando artistas de otras regiones del continente para incrementar el número de murales y continuar embelleciendo el lugar a través del arte. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xifra.